What's up guys, how are you today? Welcome back to another English lesson. En el video de hoy voy a hacer una conjugación con el verbo have, porque ya sabemos que es have, cambia a has, después cambia a had, y también les voy a mostrar cómo se usa en present simple have got. Vamos a comenzar. Esto es algo muy interesante, esta conjugación te va a sacar de muchas dudas. Quédate aquí por favor, porque a partir de hoy, con este video, vas a eliminar todas las dudas que tengas con el verbo have. Recuerda que es have, has, have, y have got. Vamos a comenzar con present simple. Aquí tenemos los pronombres personales. En present simple el verbo have es tener, cuando posees algo. Ejemplo, yo tengo un, vamos a decir, un marcador. Aquí sería, I have a marker. Podría ser a black marker, because this is a black marker. Pero solo lo dejaría así, I have a marker. En realidad no tiene nada que ver el complemento, lo que te importa es la conjugación. Vamos con he. Para estas tres personas, se les considera las terceras personas, he, she, it. Aquí se usa, has. He has, she has, it has. A marker. Ahora vamos con estas, que son we, you y they. También se utiliza have. Have a marker. Y ya tenemos todo lo que es present simple con el verbo have. I have, he, she, it has. We, you, they have a marker. Ahora vamos a conjugar lo que es el past simple. Aquí se usa el verbo en pasado. ¿Cuál es el pasado de have? Es had. Aquí sería, I had a marker. Yo tuve un marcador, o tenía. He, she, it. También es had. A marker. Él, ella, eso, tenía un marcador. Ahora con we. We, you y they had a marker. En realidad aquí para todos es had. Pero te lo estoy desglosando así porque estas tres personas siempre cambian. Vamos a ponerlo así para que no te conjuntas. Ahora vamos con present perfect. En el present perfect indicamos acciones que han sucedido. Yo tengo, yo tuve, yo he tenido. Entonces aquí me quedaría, I have had a marker. Yo he tenido un marcador. Él, ella, eso, ha tenido. Aquí es has had a marker. ¿Sí? Si te fijas, aquí es has. Acá vuelve a ser has. ¿Ok? Ahora we, you y they have had a marker. Nosotros hemos tenido un marcador. Tú has tenido un marcador. O ustedes han tenido un marcador. They have had a marker. Ellos han tenido un marcador. Ahora vamos con past perfect. Aquí se usa had. Por ejemplo, yo he tenido. Aquí es yo había. ¿Sí? O sea, pronombre hay. I had. Yo había. I had had. Yo había tenido. Se usa had had. I had had a marker. Ahora, he, she, it, had had. En el caso de he, he had had. Él había tenido. En el caso de ella, she had had. Ella había tenido. Y en el caso de it, it had had. Eso había tenido. Y el complemento que es a marker. Muy bien. Ahora vamos con we, you y they. Que también es lo mismo. Nosotros habíamos tenido. We had. Had. A marker. En el caso de ustedes o tú, you had had. Y en el caso de they, they had had. Ellos habían tenido un marcador. Aquí ya tenemos las conjugaciones para estos cuatro tiempos verbales con todos los pronombres personales. Pero esto es en afirmativo. Todas estas son oraciones afirmativas o positivas. Ahora las voy a cambiar a negativas. Fíjate qué fácil es. Entonces, en el caso de aquí, como es present simple, se va a usar el uso de don't y doesn't para negar. Entonces, vamos a borrar esto porque esto es lo afirmativo del verbo. Y vamos a dejar solamente el complemento. Acá tenemos los pronoms, los pronombres. Y aquí tenemos los complementos. Ahora vamos a meterle los verbos, pero conjugados en negativo. En este caso sería don't have. Yo no tengo un marcador. I don't have a marker. Esta palabra no se pronuncia half. Es have. Tiene que como que cerrar. Have. Como una V. Pero como F, pero U-V. Have. He, she, it. Aquí es con doesn't. Recuerda, don't. Para las personas normales como I, we, you y they. Y las terceras personas del singular, he, she, it, es con doesn't. Aquí sería doesn't have. He doesn't have a marker. She doesn't have a marker. It doesn't have a marker. En el caso de we, you y they también es con don't have. We don't have a marker. You don't have a marker. They don't have a marker. ¿Sí? Nosotros no tenemos. Ustedes no tienen. Ellos no tienen. Un marcador. Y así sucesivamente. Ahora vamos con past simple. Si aquí se usaba don't, acá se va a usar didn't para todos. Por ejemplo, yo no tengo. Acá va a ser yo no tenía. Entonces, lo único que le vamos a agregar es, ¿qué crees? Didn't. El auxiliar didn't. O sea, did not. I didn't have. Y vamos a cambiar lo que es el had por how. Porque cuando usamos did o didn't, el verbo debe ir en su forma base, no en pasado. Su forma base es how. Entonces, agregamos didn't have. Didn't have. How. Y ya nos quedaría así. I didn't have a marker. Yo no tenía el marcador. He, she didn't have a marker. Él, ella o eso no tenía un marcador. We, you, they didn't have a marker. Nosotros, ustedes o ellos no tenían un marcador. Ahora vamos con present perfect. En present perfect, ya tenemos el have y el has. Simplemente lo vamos a negar. ¿Cómo? Have not. Y have not. También se puede contraer. Muy fácil. Vamos a borrar have y has para que quepa bien. Y aquí nos quedaría haven't. Have not es haven't. Entonces, yo no he tenido I haven't had a marker. Yo no he tenido un marcador. He, she, it. El mismo has, pero negado. Con su apóstrofo hasn't had. Ahora, estos, que también es have, va a quedar haven't. Haven't had. Ustedes, ellos, nosotros, no habíamos, perdón, no hemos tenido un marcador. El habíamos es en past perfect. ¿Y qué crees con past perfect? Con past perfect es también lo mismo. El had se va a convertir a haven't. Entonces, voy a borrarlo para que quepa. Y aquí nos quedaría hadn't had. Hadn't had. Y hadn't had. Este es un H minúscula también. ¿Ok? Con su pronombre personal. Obviamente, I hadn't had a marker. Yo no había tenido un marcador. Y lo mismo para las terceras personas. He, she, it. Hadn't had a marker. Y we, you, they. Hadn't had a marker. Ahora vamos a hacer las interrogativas. Aquí sí va a implicar un cambio más. Un poquito. Vamos a borrar esta parte. Ahora sí vamos con los complementos. Aquí se usa, para preguntar, se usa el auxiliar do. Se usa lo que es do y does. Aquí sería, ya no cuenta el pronombre. Ya quedaría aquí. Do I have a marker. Aquí, como es terceras personas, sería, does, y luego, he, she, it, must have. Does he have a marker? Does she have a marker? Does it have a marker? Con su signo interrogativo. Ahora tenemos, we, you, they. Aquí volvemos al uso de do. Do. Aquí es, we, you, they. Must have. Cada que usas un auxiliar como does o do, el verbo va en su forma base, que es have. No cambia a has, ni siquiera aquí. Tenemos have. Do we have a marker? Do you have a marker? Do they have a marker? Y se cierra la pregunta. ¿Qué pasa en el past simple? Como aquí se usaba do y does, dependiendo de las personas, acá se va a usar did para todas las personas. Por ejemplo, en el caso de yo, primera persona, did I have a marker? En el caso de he, she, it, va a ser el auxiliar did, así como acá era does, acá es did, más los pronombres. Entonces, en el caso aquí es he, she, it, más, have. Did he have a marker? Did she have a marker? Did it have a marker? Y ya nos queda en pasado simple. Ahora acá, sería lo mismo. Did, para, we, you, y they. Vamos a borrar esto para acá. Más, have. Ahora sí. Did we have a marker? Did you have a marker? Did they have a marker? En pregunta. Ahora vamos en present perfect. Aquí se utiliza, como tenemos el auxiliar have, aquí no se va a usar ni did, ni does, ni do, sino se va a usar have como auxiliar y have como verbo. Entonces acá sería... Have I had a marker? He, yo he tenido un marcador. He tenido un marcador. Acá para he, she, it se va a usar has. Has más he, she, it, más. El verbo had. Has he had a marker? Has she had a marker? Has it had a marker? Si te fijas, el verbo comienza con has, pero aquí es had, tenido. Y acá comienza con had. Para estos tres sujetos también va a ser como aquí, have. Have, have, must, we, you, they, must, had. Have we had a marker? Hemos tenido un marcador. Have you had a marker? Have they had a marker? Y se cierra la pregunta, y se cierra la pregunta. Ahora vamos con el past perfect, ya es lo último. Aquí siempre va a ser had. Aquí es had, had I. Had I had a marker? Había yo tenido un marcador. Acá es had, had, must, he, she, it. Have he had a marker? Had she had a marker? Had it had a marker? Y acá también va a quedar igual, had. Y ya tenemos aquí el verbo had. Had we had, habíamos tenido, un marcador. Had you had, habías tenido. Had they had, habían tenido. You también es habías o habían. ¿Ok? Y ya tenemos las interrogativas. Y ya por último les voy a explicar el uso de have got. Have got. Podría ser have got. Como se dice en inglés americano, got. Pero recuerda que los británicos dicen got. Y esto se usa en inglés británico. Aunque, déjame decirte que también los americanos lo usan. Y ellos lo pronuncian have got. ¿Sí? O a veces lo contraen. Dicen I've got. O she's got. Bueno, se usa de las dos formas. Got o got. Nada más recuerda que los británicos van a decir got. Have got o has got. Y los americanos como got. Vamos a explicarlo. Have got se usa solamente en present simple. Por eso borré los otros tiempos verbales. Te lo voy a explicar en afirmativo, negativo e... Aquí me equivoqué. Aquí es interrogativo. Vamos a corregir. Ok. A ver si vamos a comenzar. Tenemos aquí los pronombres. I, he, she, it. We, you, and they. Have got significa tengo. Tienes. Significa poseer algo. Recuerda la canción de Guns N' Roses, Sweet Child of Mine. Dice en una, en una partecita dice... She's got eyes of the blue skies. Ella tiene ojos de los cielos más azules. She's got eyes. Ok. Entonces vamos a decir, ella tiene ojos. Así como Guns N' Roses. Aquí yo tengo ojos. Vamos a decir, como Guns N' Roses, I have got blue eyes. Aunque los míos sean dark eyes o black eyes. I have got blue eyes. Tengo ojos azules. He, she, and it. En el caso de he, es he has got. El complemento siempre es lo mismo. She también es has got. It has got. Estas son las terceras personas. Siempre son con has. Recuerda que para los otros es have. Aquí. Have got. You have got. Y they have got. Y el complemento igual es blue eyes. Blue eyes. Ok. Aquí se usa la contracción. Muchas veces en lugar de ver have got o has got, vas a ver lo siguiente. Voy a borrar el have, has. Y voy a dejar los pronombres. El have se contrae así. Y se pronuncia I've. No es I've. Es I've. V. V. Como una V. Pero recuerda que en inglés esta es V. Y esta es V. Fíjate bien los labios. V. Y esta es V. I've. ¿Ok? Entonces aquí tenemos I've got blue eyes. He, she, it. Bueno, aquí sería his. Y le vamos a... Aquí ya tenemos el God. He's got blue eyes. She's got blue eyes. It's got blue eyes. En el caso del we. We've got blue eyes. You've got blue eyes. Y they've got blue eyes. Ok. Esto indica posesión. En las negativas nos quedaría I have. Se convierte a haven't. Must got. Blue eyes. En el caso de he, she, it. Es hasn't. Must got. Blue eyes. Y en el caso de we, you, and they. Fíjate que son con have. Aquí sería... Haven't got blue eyes. Ahora vamos con las interrogativas. Es muy fácil. El have. Aquí recuerda que hay un have. Este have lo vamos a mandar acá. Y el pronombre lo vamos a pasar acá. Y esto es en todo. Nos quedaría... Have I got blue eyes. En el caso de he, she, it. Serían... Has. Y luego... He. She. It. Y luego got. Blue eyes. Has he got blue eyes. Has she got blue eyes. Has it got blue eyes. En el caso de we, you, they. También nos quedaría con have. Have. We. You. They. Got. Blue eyes. Y esto sería todo. ¿Ok? Esto significa tiene. Y en present simple. También significa... También lo puedes hacer con los pronombres con do y con does. Y aquí sería... Por ejemplo, have I got blue eyes. En present simple sería... Do I have blue eyes. Aquí sería... Does. Does he have blue eyes. Y aquí sería con... Have. Perdón, también con do. Do we have blue eyes. Do you have blue eyes. Do they have blue eyes. Amigos, y esto sería todo con el uso de have. Has. Had. Y have got. Si te gustó, por favor, dale un like. Compártelo. Y nos vemos a la próxima. Espero que te haya quedado todo claro. Hasta la próxima. Adiós.